Estamos en el puente de Kazma, esta es la situación de esta ciudad, no hay pase, también ha colapsado el puente de Kazma, está viendo a toda la gente acá, en esta ciudad, la verdad, el pueblo se siente decepcionado, con este gobierno que no hace nada, solamente se dedica a estarse riendo, a estar haciendo sus pasitos tontos, yo creo que ya es hora de que se pongan las pilas para que puedan trabajar. El puente de Kazma, pues, casi ha sido despedido en su totalidad, están viendo las autoridades que están poniendo orden, vemos que el cauce todavía está subido, hemos estado parados en Guambacho, desde el día martes, ayer ha habido pase para la ciudad de Kazma, y ahora nos quedaremos acá, no sé hasta cuándo. Un saludo de la ciudad de Kazma, aquí nos estamos viendo, a la gente como pasa, los pavimentos, haciendo transbordos. Vemos a la gente que está haciendo reclamos a las autoridades para que puedan pasar los vehículos, pero no va a haber pase porque el puente está a punto de colapsar. No, solamente las personas están haciendo su ingreso de calma hacia Chimbote, caminando como ustedes están viendo. La verdad no sé qué está pasando con este gobierno. El pueblo se siente decepcionado, una decepción total. Creo que hubo una equivocación al elegir a este gobierno. Estamos viendo a toda la gente varada, a los camiones, a los miles y miles de vehículos. Esta es la realidad de nuestro Perú que vive en emergencia y se siente abandonado por este gobierno. ¿Cómo es posible que nuestro Perú esté en emergencia? La presidencia de la República no haga nada. Solamente se dice que el ministro Vizcarra está andando en helicóptero, según ellos, monitoreando la zona. Lo que necesitamos es maquinaria. Necesitamos que se pronuncie con el pueblo, que haya ese apoyo, que no haya ese abandono. Los alimentos son escasos, los niños lloran, las personas adultas necesitan ir a ver a su familia. Somos miles y miles y miles de personas paradas. Creo que ya es hora de que se pongan los pantalones. Esta es la realidad de la ciudad de Kazma. La ciudad de Kazma. Estamos viendo a las personas que están pasando. Miren, está llevando una rama grande. Los operadores están muriendo orden. Por lo que se puede desbordar, puede caer. Por lo que se puede desbordar, puede desbordar, puede desbordar, puede desbordar, puede desbordar.